Bien, Rodríguez con la 50, el cambio de Peñarol, es esta y se termina el córner para Nacional, lo va a meter Ocampo, todo Nacional, fue hasta Rolleta a buscar el cabezazo, va el Chino a larga, a buscar el cabezazo para el equipo tricolor, 56 ya, va a venir el centro de Ocampo, viene el centro... ¡Gol! ¡Corujo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Guzmán Corujo en el minuto, 55 para Nacional, Nacional 1, Peñarol 0, Corujo 55 del segundo tiempo. Que solo, que solo cabeció Corujo, Guzmán Corujo, un excelente cabezazo, solito, pone el 1 a 0, merecido para el tricolor, vamos a ver si le da estos segundos o minutos. Y Nacional se saca, la mufa de no poder ganar en el campeón del siglo, no le va a alcanzar, Corujo de cabeza le saca el invicto a Peñarol. Señoras y señores, pitó el árbitro, se terminó el partido, clasificó Peñarol entre los ocho mejores de la suma americana. Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece Año a año en primavera Sos mi locura y mi pasión tuya en mi vida Peñarol, como decirte Y es la locura generalizada aquí entre los chistas Los dirigentes de Peñarol Aquí en el campeón del siglo Ganó el carbonero Perdió Peñarol 1 a 0 Pero logra meter la clasificación A la próxima fase Se queda Nacional con el indico que tenía Peñarol en el campeón del siglo Pero a esta, cual ángel futbolera Poco le va a importar haber perdido el invicto de esta manera Porque Peñarol está entre los ocho mejores En la Copa Sudamericana Se clasifica para jugar con Sporting Cristal El próximo once Será visitante en Lima La revancha Será en el campeón del siglo El 18 Del mes de agosto Peñarol está entre los ocho mejores Se va a jugar con Sporting Cristal Por favor Lo primero que tenga para decir Por favor Qué bueno amigo Gonzalo Quintana Y bueno, es raro ver terminar el partido Ver que gana Nacional y festeja Peñarol Este clásico Este sexto partido Del mata-mata Y bueno Nacional En segundo tiempo Se fue con todo Vamos a decir que Este clásico Lo ganó Bastante merecido El equipo tricolor Por un a cero Peñarol tuvo lo suyo Pero no pudo concretar Pero en definitiva Pasa el equipo abril negro Para la próxima fase De la Copa Sudamericana Qué raro esto Cardoner Gana Nacional Y festeja Peñarol Es que perdió Peñarol Pero ganó Peñarol Es que Si vos te pones a pensar Nacional Logra Tener Un poco más de aire Porque no es lo mismo Haber quedado eliminado Si empatabas Lo que yo perdía Es que si ganabas Hiciste parte del libreto Te faltó lo otro Nacional Gana me parece Que merecidamente Por lo que mostró En el segundo tiempo Más Ambición Sin demasiada claridad Pero Peñarol Pasa de fase El equipo carbonero Logra el objetivo final Y el objetivo más importante Que era Estar Entre los ocho mejores De este torneo Festeje Pueblo Carbonero Porque ganó de visitante No pudo ganar de local Pero a Nacional No le dio la nafta Para conseguir otro gol No pudo ganar de local Pero a Nacional No pudo ganar No pudo ganar de local No pudo ganar de local Sonido Suscribete Gracias por ver el video.